Francia vive momentos convulsionados por el avance del gobierno de Emmanuel Macron con la reforma laboral comenzada en 2016, que implica flexibilizar y precarizar el trabajo. En este marco, el secretario general del Sindicato de Minas y Energía, Sebastián Menespier, anunció este martes una serie de medidas que podríamos llamar Robin Hood. Los trabajadores reconectarán el servicio a familias privadas de luz y gas por facturas impagas, al mismo tiempo que se los cortarán a las empresas que despidan empleados o impidan la acción sindical. Se refieren en particular a la multinacional Carrefour, que está enfrentando huelgas en Francia y en otros países, como Argentina, donde implementa un plan de despidos y precarización. En paralelo, el gobierno de Macron intenta desregular el sistema del sector energético en contra de la empresa estatal y favoreciendo al grupo petrolero privado Total. La energía no es una mercancía, es un bien vital, por lo que todos deberían tener acceso a energía, agua o salud, expresó el líder sindical. Los trabajadores franceses dan un ejemplo y muestran la fuerza para enfrentar las medidas que favorecen a los empresarios y garantizar servicios públicos de calidad controlados por los trabajadores y usuarios.